Hola que tal amigos, el día de hoy les vengo con un pequeño video para seguir pues con esta pequeña serie de que pienso yo para que conozcan un poco más de mi, hoy les voy a mostrar que utilizo yo para grabar y editar mis videos desde Android pues comenzamos cuando comenzamos lo primero que me pueden ver aquí es un pequeño tripié que compré hace algún tiempo en esto de en una tienda, en una sucursal lo compré de aluminio, me costó alrededor de 300 pesos y créanme que me he hecho un gran favor y como yo no tenía una adaptación para esto, este tornillo, esta parte que va por aquí así para poder poner mi teléfono, entonces tuve que crear, bueno compré un, este, un, como se dice, para grabar selfies entonces yo le tuve que adaptar esta pieza, como pueden ver ahí, es una tuerca, si, con algo de plástico loco que ya puedo, me permite ponerlo aquí, ya pone mi teléfono, voy a pasar a ponerlos en el tripié y ya les muestro como va a quedar pues amigos, este es mi teléfono, lo voy a bloquear, como pueden ver está todo roto, el teléfono que veo que tengo roto este es como el teléfono que grabé mucho tiempo, hoy en día pues ya puede conseguir otro con el que, pues grabo y con este grabo el audio y les voy a mostrar, pues nada más ni nada menos que las aplicaciones y las cosas que yo utilizo para grabar los videos la primera es esta que se llama IT Studio, esta por aquí, que me permite pues responder a sus comentarios ver todo lo que ustedes me comentan y pues yo así poderles dar like, compartir, además que me deja ver muchas cosas de mi canal pues mis visitas y cositas así, esta es la primera la segunda aplicación que yo necesito mucho es esta que se llama Videoder, esta que está por aquí esta pues me ayuda a mí para descargar audios, descargar este pequeños videos que yo necesito para usar dentro de los videos pero descargar audios que son efectos o son músicas 5p y cosas así también utilizo este navegador que se llama Pufil a ver si me he cansado, ya que no está ahí lo utilizo porque este navegador simula que estás conectado desde una PC entonces se puede ver como en una PC además que utilizo también este editor que se llama PS Touch que me permite editar lo que viene siendo las miniaturas lo que viene siendo este también banners y cosas para el canal ahí va abriendo, Photoshop, es como un Photoshop pero en versión mini aquí puedo editar lo que sea, por ejemplo aquí edité la última miniatura que usé perdón, he puesto una idea de echarle nada más cabeza también utilizo esta otra que se llama Poto Editor Poto Editor me ayuda a crear letras y ya las relleno o las termino lo que viene siendo pues PC Touch pero utilizo los editores también utilizo esta versión de PowerDirector, esta está aquí PowerDirector, que lo que hace esta aplicación pues es un editor de videos pero este es un editor no el que está en Play Store, este es un mod ya que, bueno no mod, es una aplicación modificada ya que me trae más funciones que los otros no traen por ejemplo me trae aquí lo que viene siendo superposición de video voy a ponerlo, superposición de video superposición de imagen, texto, chroma key, entre otras muchas cosas más y este es el editor con el cual edito todos y cada uno de mis videos además que también utilizo esta aplicación que es un grabador de voz creo que se llama nada más grabar tu voz o algo así entonces aquí esa es la aplicación que yo utilizo para grabar los audios aquí pueden ver algunos audios pasados y aquí pues para grabar y te da una calidad muy buena y yo creo que pues es todo lo que utilizo bueno además de mi teléfono para grabar utilizo como estoy grabando ahorita el audio son mis audífonos estoy grabando con unos audífonos ok, mis audífonos y simplemente le coloco esta esponja para que no pase el aire y le pongo un pequeño papelito adentro para que se tore y no se caiga y esto es lo que yo utilizo para grabar mis videos chicos este, esto no lo hago para que se comparezcan de mi ni nada lo hago para seguir con la serie esta de conocerme un poco más y conozcan más de mi quiero hacer un video donde voy a grabar todo el proceso que tengo que hacer para poder ir a grabar los videos para ustedes donde va a aparecer todo el proceso que tengo de llevar cuando voy en el camión todo lo que veo, todo lo que paso el lugar donde grabo incluso pero si este video llega a 50 likes si este video llega a 50 si nada más 50 likes pues vamos a hacer ese otro video yo espero que este video les haya gustado este... y pues este es mi telefonito esta es su marca por ahí se ve call pack su marca y pues este es el que me ayuda con todas mis ediciones en todas una de mis aplicaciones que tengo estas son las que utilizo yo para grabar y editar todos mis videos yo espero que este video les haya gustado amigos por favor si fue así regálame un like y recuerda que si este video llega a 50 50 likes nada más 50 likes voy a hacer un video donde van a ver todo el proceso que debo de tomar para ir a donde voy a grabar donde grabo y todo lo que hago aquí para grabar los videos así es que espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte activar la campanita que es muy importante nos vemos en un próximo video chao chau